El día de hoy te quiero platicar de un motivo para estar feliz. Hola, ¿cómo estás? Yo estoy súper emocionada el día de hoy porque quiero agradecerte tus comentarios, tus likes, seguirme en mi canal y en mis redes sociales. Hoy recibí una placa maravillosa de YouTube por haber pasado de 100.000 seguidores y la verdad es que estoy súper agradecida contigo que te guste mi contenido porque me motivas y me animas a dar lo mejor de mí todos los días. Ser tú empezó hace ya prácticamente 5 o 6 años. Empecé escribiendo mi primer libro, Tu obra maestra. Empezó con mi transformación de vida, un cambio radical en todos los sentidos. No solamente toqué fondo por una razón, sino por varias cosas. Pasé por enfermedades, por una depresión que fue muy significativa porque me hizo cambiar de rumbo y de forma de ser completamente y transformé mi vida. Y claro, después de un tiempo te das cuenta que todo fue de forma positiva y para bien. Y hoy a través de este canal me das la oportunidad de transmitirte todos mis aprendizajes. Que sigo aprendiendo día a día y que gracias a que enfrenté esa batalla emocional, desde trastornos alimenticios de no poderme sentir bien conmigo misma, de no importar si estar delgada o no, yo no me podía gustar ni verme bien. Y siempre era demasiado crítica y exigente con mi persona y eso hacía que comiera de más o de menos, que todo el tiempo estuviera haciendo dietas y ejercicio riguroso. Y curiosamente, ¿no? Era gordita porque vivía con tanto estrés que pues mi cuerpo lo resentía. Y pues haber enfrentado justamente ese desánimo que en algún momento llegó a mi vida de sentirme sola, sin ganas de hacer absolutamente nada, de no tener seguridad, porque cuando era niña tenía como muchos problemas de poder enfocarme. Nunca me imaginé hablar a cámara porque desde chiquita creo que me criticaron porque hablaba con la S, entonces me daba pena hablar a cámara. Me decía que era cipisapa, era súper reservada y me daba pena tomarme fotos. Entonces jamás hubieras pensado que yo hubiera creado un proyecto donde hoy me estuviera tomando fotos y videos para ti. Pero pues también enfrenté varias enfermedades y el superarlas me hizo querer transmitirte que sí se puede cambiar tu vida. Y también he enfrentado muchas dificultades y con todas estas dificultades que te comenté que desde niña no estudié, me costó trabajo. Desde hace seis años empecé a aplicarme, terminé mi carrera de administración, me certifique como coach de meditación y transformación, de sanación Qigong, como health coach y también como maestra de yoga. Y esto obviamente me empezó a llenar de autoestima, de seguridad, creando un nuevo estilo de vida, una filosofía, una metodología, que hoy no solo sé que me funcionó a mí, sino a las miles de personas que han tomado mi curso. Gracias. El año pasado graduamos todo el equipo de Ser Tú y Yo a 18 generaciones del curso ¿Quién quieres ser tú? Se publicó también mi segundo libro. Acaban de salir unos libros de cocina también que hace ya 3, 4 años hice en mi casa. Y bueno, todo esto me ha llenado de satisfacción, pero mi motivo más grande de ser feliz es poder servirte en algo, de poder ayudarte en algo. Cuando tú me dices que pude ayudarte a tener claridad o que te di una receta que te gustó, que te ayudó mucho, de verdad a mí me hace muy feliz. Esto es mi felicidad hoy en día y esta es la nueva misión que desde hace 3, 4 años ven comprendiendo y que estoy 100% dedicada a ella. Soy mamá de 3 adolescentes, soy empresaria, tengo una empresa de alimentos que producimos productos sin gluten y sin azúcar y hoy en día estoy feliz porque pues ya los venden en Costco, en Sam's, otro día te voy a platicar de ellos. Pero mi misión de vida y mi propósito es ser tú. Es que juntos podemos alcanzar nuestra mejor versión de nosotros mismos. Que juntos podamos descubrir todo el potencial. Yo creo en esta energía, en Dios, en el universo que está en todos lados, pero principalmente que está dentro de ti y de mí. Y estamos aquí para poder expresar esta divinidad a través de nuestra personalidad y lo que hacemos. Entonces, gracias, porque gracias a ti hoy tengo este camino que disfruto y que realmente me hace feliz. Si te gustó este video, dale like. Te invito a seguirme en mis redes sociales. Y bueno, como siempre, con todo mi cariño para ti, te mando un abrazo y muchas bendiciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!